Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Antes de nada me voy a presentar, por si todavía no me conoces. Mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribas al canal en el botoncito rojo que pone suscribirse. Así, cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos nuevos, no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Pues nada, vamos a comenzar, si os apetece, con el vídeo que os tengo preparado para hoy. En esta ocasión os traigo una tienda nueva de decoración, por lo menos nueva aquí en el canal, porque hasta ahora no os la había enseñado. Es una tienda de decoración que tiene cosas chulísimas, a bastante buen precio, pero sí que es verdad que ya os adelanto que no es tan económico como Teddy o como MGI, que ya sabéis que son tiendas muy baratitas. De todas formas vais a ver que los precios no están mal y tienen cosas que a lo mejor en otras tiendas no vais a encontrar. Como ya os he comentado en un principio, creo que hasta el momento en toda España no está todavía esta tienda, pero sí que es verdad que se puede comprar online, porque yo me he metido en la página web, he estado mirando un poquito y si os gusta algo lo podéis pedir y no os lo enviar a la casa sin ningún problema. Entonces si queréis vamos a comenzar con el vídeo, estoy bastante contenta de poderos enseñar una tienda nueva que creo que os va a gustar un montón. Que sepáis que yo intento buscar las tiendas que tienen cosas más chulas y sobre todo a buen precio, aunque sí que es verdad que muchas veces os enseño otro tipo de tienda que a lo mejor tiene los precios un poquito más elevados. Pero bueno, ya no me enrollo más, vamos a comenzar con el vídeo y luego me podéis dejar saber en comentarios qué os ha parecido esta tienda, si os ha gustado y si realmente es así, no olvidéis dejarme deditos arriba para que yo lo sepa y siga yendo más veces a esta tienda para que os pueda enseñar todo lo nuevo que vayan trayendo. Venga, pues nada, vamos a comenzar con el vídeo y luego ya me decís qué os ha parecido. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Giphy y nada más entrar en la tienda lo que nos vamos a poder encontrar son estas luces para exteriores que quedan muy bonitas. Las podemos utilizar tanto en balcones, terrazas, en cualquier ventana que nos pueda gustar y lo mejor de todo es que se recargan con el sol. Mirad, tenemos estas de aquí individuales que el tamaño está bastante bien, que tienen un precio de 3,99€ y las vamos a poder encontrar en diferentes colores. Como podéis ver, arriba tienen la pantallita para recargarse. Pues nada, si os gustan los farolillos, tenemos estos de aquí muy chulos también, que también se recargan con el sol y tienen un tamaño más o menos así pues para poderlos poner en alguna mesita o en alguna mesa de exterior que pueden quedar muy chulos. Otra cosa que os quiero decir, más que nada por si os interesa, es que aquí en Giphy nos podemos hacer una tarjeta de cliente que es completamente gratis, os lo digo porque yo la tengo desde hace mucho tiempo y así lo que podemos hacer luego es beneficiarnos de los descuentos que van poniendo cada mes o cada semana. Simplemente se hace con los datos y luego lo que deberíamos de enseñar para que nos hagan el descuento sería el móvil porque la vamos a llevar ahí, no es una tarjeta física, o simplemente podemos dar el DNI y si el producto tiene descuento, nos lo aplican al momento. Bueno, como podéis ver aquí tenemos más luces de estas solares en diferentes modelos para poder elegir, esta negra me parece muy bonita, luego tendríamos esta especie de tarrito de cristal, pero deciros que es de plástico, también con luces LED dentro, o tendríamos estas piñas también que también se iluminan por el mismo precio, 4,99€. Si por ejemplo os gustan estos cubos que se iluminan y cambian de color, porque llevan un mando y podríamos ponerle el color que más nos guste, aquí os dejo el precio que son 34,99€. Ahora vamos a seguir por este mueble porque estoy viendo que tienen otros modelos de farolillo también que se iluminan con luces LED, estos por ejemplo también se recargan con el sol y tienen un precio de 19,99€ y me parecen muy bonitos. Aquí al lado tenemos este otro modelo de farolillo también que tiene un precio de 19,99€ y luego por la parte de esta de aquí abajo tenemos estos farolillos más pequeños que también se recargan con el sol y así luego por la noche pues ilumina la zona que queramos de nuestro jardín o terraza. Ya veis que tienen un montón de modelos diferentes, estos de aquí que tienen un precio de 6,90€ os los he enseñado también en Teddy porque en Teddy creo que están más o menos por el mismo precio y también tienen muchos modelos para poder elegir. Luego tendríamos estos de aquí en color blanco y estos de al lado pues también muy monos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Este por ejemplo que ya es un poquito más grande y también se recarga con el sol tiene un precio de 19,99€. Luego mirar por 29€ tendríamos este de aquí que también se recarga con el sol, me parece muy bonito. Ya sabéis que ahora este tipo de material sobre todo así envejecido está muy en tendencia. Aquí al lado tendríamos este de metal en negro que tiene un precio de 25€ y luego si seguimos un poquito más hacia adelante vamos a poder encontrar estos modelos de aquí que también se recargan con el sol, prácticamente todos se recargan con el sol y este en concreto tiene un precio de 29€. No está mal para lo grande que es. Si necesitáis alguno así más grande también tendríamos estos de aquí en negro también que su precio también es de 29€. Ahora mirar una cosa que me ha gustado mucho para decorar por ejemplo una terraza o un jardín sería esta guirnalda de cortina que lo mejor de todo es que también se recarga con la luz solar. Tiene un precio de 9,99€ y realmente es bastante grande. Luego tenemos estas de aquí por 8€ que también están muy en tendencia ahora mismo para poderlas colgar por ejemplo de pared a pared y os aseguro que luego el resultado queda muy bonito. De todas formas sabéis que próximamente, pues no sé si será dentro de 3 semanas, en mayo... Más o menos por ahí estará. Sabéis que todos los años os suelo subir la decoración de mi terraza o de mi jardín para que lo veáis y podéis coger ideas. Bueno, ya estáis viendo que por aquí seguimos con las luces estas que se recargan con el sol y estas así tipo farola tienen un precio de 9,99€. Si por ejemplo os gustan estas de aquí para colgar, estas en concreto tendrían un precio de 10,99€. Pues ahora mirad, si por ejemplo estáis buscando un tipo de columpio así de estos que se colgan en el techo aquí en Giphy, vamos a poder encontrar este en color azul celeste que me parece precioso. Ahora mismo tiene un descuento si somos del club y se quedaría en 39€. Todos los años pienso en ponerme alguno pero es que luego realmente os digo la verdad no sé dónde colgarlo. Entonces lo veo, me gusta pero al final nunca me lo compro. Si estáis buscando alguna tumbona o simplemente os apetece cambiar el color de las que tenéis en casa aquí vamos a poder encontrar diferentes modelos para poder elegir. Tendríamos esta de aquí con la estructura de madera que tiene un precio de 29,99€ que aparentemente se ve cómoda pero tampoco os lo puedo decir porque no la he probado. Luego en la parte de atrás tendríamos este silloncito que deciros que a mí ese tipo de sillón me gusta muchísimo y ahora mismo tiene un precio de 29€ si somos clientes de Giphy. Ahora si estáis buscando cojines así pues coloridos, pues un poquito más alegres, aquí en Giphy vamos a poder encontrar estos que ahora mismo tienen un precio de 4,99€ si formamos parte del club Giphy. Si no su precio habitual sería de 6,50€. Como podéis ver pues tienen diferentes modelos para poder elegir y se ven unos cojines muy alegres y muy favorecedores. Pues nada, ahora para todas aquellas personas que les guste decorar con mudas o a lo mejor con estos cactus que están aquí abajo tan chulos que sepáis que por ser del club de Giphy también nos lo vamos a poder llevar por 29,99€. Luego tendríamos estos cactus que tienen un precio también de 22,99€ y estos elefantes en color negro que tienen un precio de 19,99€. Podéis dejarme saber en comentarios qué os está pareciendo esta tienda. Me imagino que os estará gustando porque los precios están muy económicos. Si por ejemplo estáis buscando un sillón cómodo que no sea muy caro y que luego a la misma vez en invierno lo podamos plegar para guardarlo aquí en Giphy tenemos este modelo que lo vamos a poder encontrar en estos dos colores ya va ya a su cojín incorporado y tiene un precio de 20€. Pues ahora ya para finalizar este vídeo y que no se os haga muy pesado y muy largo me he pasado a la sección de maceteros y nos podéis imaginar todos los modelos que tienen. Este que acabo de tocar yo tiene un precio de 7,99€ pero es que luego tenemos aquí abajo este conjunto tan chulo en color gris que realmente me ha parecido muy bonito y el más grande tiene un precio de 9,99€. Si os gustan los maceteros de barro os tengo que decir que aquí en Giphy tienen un montón de modelos diferentes para poder elegir. Estos que estamos viendo ahora también están con descuentos y somos del club de Giphy y tienen un precio de 7,99€. Vais a ver que tienen muchísimos modelos mirad estos de acá arriba que bonitos también y luego este de aquí blanco con las hojas así en color negro me ha parecido muy bonito y también tiene un precio de 7,99€ y luego tendríamos estos de aquí arriba en blanco que también tienen descuento. Ya veis que vamos a tener pues muchísimos colores para poder acoplar a nuestras decoraciones o si no simplemente sería pues coger colores más neutros para que luego nos combinen perfectamente con todo. Mirad estos de aquí arriba también en negro que bonitos y también tienen un precio de 7,99€. Pues nada, ahora ya deciros que me voy a despedir de todos vosotros espero que hayáis pasado un ratito entretenido si esta tienda no la conocíais me alegro de que la hayáis podido descubrir porque ya os he comentado en un principio que si os gusta algo también podéis comprarlo online simplemente os metéis en la página oficial de Giphy y ahí pues veréis todos los catálogos de las cosas que tienen los precios y la forma de comprarlo. Venga, ahora me despido ya de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Adiós.